Encargar el pajarito Valverde, todo listo señores, Federico Valverde, tiro libre de esquina sobre la punta derecha, avenida Quinta, aquí en la nueva olla es un gran estiro, libre de esquina, cero a cero el partido, está subiendo Arauco, ojo con Arauco, metro 91 de estatura, el centro pasado, el rebote va para la presencia de Felixtri, el rebote ahora buscando con todo Paraguay por arriba con Gómez Portillo, le va a quedar a Cocolizo González, No, es que arrancó muy dubitativo en comparación al primer tiempo. Carga, Suárez se mete, Suárez, 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 gol de Uruguay, golazo, no perdona Lucho Suárez, golazo, hay que ver las posiciones, Suárez anota, ojalá revisen, están festejando los uruguayos, les cruzan el remate a Antonio Silva, gol de Uruguay, señores, Junior Anonso está mirando de un costado a otro, parece que se va a dar el gol de Uruguay, Lucho Suárez, peso ofensivo, letalidad, estaba en posición lícita, Gustavo Gómez Portillo lastimosamente habilitó a Lucho Suárez, después flojísimo lo de Antonio Silva, flojísimo en la salida, volvió atrás, cuando ya volvió descruzó Lucho Suárez, ese momento de duda, ese segundo fatal que siempre tiene Antonio Silva, Paraguay 0, Uruguay 1. Federico Arias, ¿se acuerdan de cuánto? Cuatro minutos, hablábamos con Bruno Condani de la seña de Luis Suárez que decía, vamos, vamos, ¿qué pasa que ganaba todas las divididas? Paraguay entró, tibio, Paraguay entró sin determinación, Uruguay entró en serio a ganar, a soltar a todas las fieras porque los centrales se tuvieron muy cerca de Antonio Silva en los últimos minutos, quedó como último hombre, Olivera, sabía que era su momento, doble pelota perdida por Paraguay, en el medio, mal parada la defensa como tantas veces, la pelota para Suárez que parte bien habilitado sobre el sector izquierdo y define con la zurda, con toda la calidad para dejar parado a Anthony que nunca salió a apretar, cuantos golpazos, qué golpe nos entrega Uruguay al arranque de esta segunda etapa, ganando bien por determinación. ¡Damiel, el hecho! Y marcábamos, en cinco minutos, creo que en cada intervención, remarcábamos que Paraguay había entrado con otra actitud, ¿se acuerda lo que Barros Esqueloto se cansó de estar en la conferencia de prensa? ¿El primer tiempo? Sí, en este segundo tiempo. Por eso a Suárez le dice, muchachos, están los rivales jugando como marca a la tabla, a adelantar líneas. Paraguay se concentró tanto en lo que era la marca en el córner, que después genera una duda a la hora de la salida y termina dejando para que Luis Suárez ejecute. Era una jugada donde Paraguay tenía que salir y no podía rechazar y termina con ese remate cruzado.